Si te encantan los juegos pixeleados, mira lo malo que tenemos aquí Este es un puzzle, plataformero, que te tendrá bastante ocupado Buen reto mental, y aquí la precisión y el timing es de a Wilson De hecho, pusieron un botón de muerte instantánea Que a mí se me hace que andarás usando a los Waves Escape Go Este juego, pues sí, estilo retro, clásico, 2D, bla 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 Pero bueno, ¿qué tiene que ofrecernos ahorita? Realmente en el aspecto técnico no es algo que no pudieran haber sacado en una época de Genesis, Super, etc, etc Bueno, lo mejor que está en widescreen y la madre, pero El juego es un puzzle game en donde controlas un chivo y su amigo un ratón Trata de ir buscando la salida Todo el tiempo es cómo hacerle para moverme hasta la salida A veces está enllavado y ocupas una llave, o dos llaves, o cinco llaves Y hay varias trampas para chacalearte Y también hay unos, como la muerte, que te tiran flamas o te acuchillan y valiste madre Hay láser, hay cajas que caen encima, piedras, picos, hay un desmane Yo empecé a jugar el nivel tutorial, que te mueves así Sí, este sí lo puedes irte claro Te mueves así, brincas, haces un dash, un golpe con la cabeza Sueltas el ratón, y hay un objeto especial, un sombrero que usa el ratón Que hace que te teletransportes a donde él está El ratón lo puedes poner a caminar para switches Para teletransportarte con él O dejarlo en un lugar para que aplaste una palanca Y se active alguna acción Esto es lo que le da el dinamismo al juego Y otra cosa, hay veces en que el ratón dejará aplastado un botón Ocupas quitarlo de ahí Entonces le hablas Tienes que moverte en putiza, dejarlo en otro lado Hacer alguna acción Al principio no dependen del tiempo los pozos Son cosas de mover palanquitas Luego, que palanca mueves primero Entonces habrá veces en que muevas algo Que mueva una piedra o algo Y hay chido Debe haber movido tal otra piedra primero Y hacerle así Vas a tener que andar aplastando el botón Básicamente a huevo Porque habrá cosas que dirás tú Ah, primero voy a hacer esto Como aplastar un switch Y no Tenías que aventar el ratón arriba Para que fuera a aplastar un switch Por allá a la quinta mano Y luego aplastar este Y es mucha prueba y error A todo le vas a terminar agarrando el rollo De destreza Llegan al rato Primero es pensado así de Ah, si mueve este switch pasa esto Si me aplasto este otro Si me hace este otro Y así Luego habrá escenas con los Green Reapers Que ahí sí será de tiempo Cuando se... Si te están Viendo donde andas Antiguo al ratón Le tiran flamas Si se voltean Te puedes meter Pero en caliente Porque nomás se dan la vuelta Y valiste verga No hay vida ni nada Un golpe Te vas a ver chingado Y si tenía buena Eh... Colocación De todo Nunca hubo algo de Ay, imposible esta madre Nunca hubo algo así de Ay, qué fácil Ay No Siempre tenía Una idea O algo Que tenías que cavilarle tantito Suelto el ratón aquí Agarro este ítem Me vengo para acá Pongo esto para estorbar a estos Mato al Green Reaper Había de todo Yo lo jugué Uno Dos Tres mundos Vencí Y otros tres Estaban abiertos Y me metía Perdí Ay, me voy a meter a otro Perdí Y así anda Este juego Es el que sí se me antoja vencer Es de esos juegos Que podría volver a ganar Este sí dije Perdí aquí, aquí, aquí Pero sí se vuelve adictivo Era de que Lo jugué una hora Yo quería capturar gameplay Veinte minutos Media hora Y no una hora Ya que vencí este puzzle Ya que vencí este puzzle Bueno, ni para qué hago así De taco en teclado Ya que vencí este El rollo del puzzle game Como se maneja aquí Está interesante Si te gustan las plataformas Resolver acertijos Y todo ese rollo Pégale un rechecado Scapegoat